Vamos a cantar la siguiente sección Son himnos que ustedes conocen Vamos a alabar y adorar Porque a eso vinimos esta noche Alabar a este maravilloso Jesús Dale la honra y la gloria que Él merece Dios me rindo a ti Cambia hoy mi corazón Renuévame Señor Con tu tierno amor Señor Yo reconozco que debilidades hay En mi ser Más todo cambiará Con el poder de tu amor Abrázame Abrázame Que tu amor me cura Junto a mí Quiero siempre estar Junto a quien es mi Dios Y al esperar Levantaré mis alas Me vuelvo a entender Y tú me guiarás Con el poder de tu amor Alza tu voz Y alaba al Señor Divino consuelo Divino consuelo Fuente de fuerza y poder Todo mi ser Todo mi ser Y corazón Quieren darte Quieren darte Gloria Gloria Alza tu voz Y alaba al Señor Con melodías de adoración Y ante ti Y ante ti nos postamos Hoy al oír tu voz Cantos 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 Te entrego Te entrego Mi vida Te entrego Te entrego Solo tu amor Llena mi corazón Y alza tu voz Y alaba al Señor Con melodías de adoración Y ante ti nos postamos Al oír tu voz Al oír tu voz Cantos 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 Te entrego Mi vida Te entrego Mi ser Te entrego Solo tu amor Llena mi corazón Señor Solo tu amor Llena mi corazón Señor Solo tu amor Llena mi corazón Señor Cuando yo estoy tan cerca de ti Me siento inotento, temor Porque tú me llevas de tu amor Tan cerca de ti Me siento inotento, temor Porque tú me llevas de tu amor Tan cerca de ti Me siento inotento, temor Porque tú me llevas de tu amor Tan cerca de ti Me siento inotento, temor Porque tú me llevas de tu amor Santo, santo, santo es el Señor Tú eres santo Santo, santo, santo es el Señor Él es digno Él es digno de gloria y digno de honor El cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo es el Señor Él es digno de gloria y digno de honor El cordero que vida nos dio El destino de gloria y digno de honor Santo es el Señor Santo es el Señor Tú eres santo Santo es el Señor Santo es el Señor Él es digno de gloria y digno de honor Solo tú eres santo Solo tú eres santo Él es digno de gloria Él es digno de gloria y digno de gloria Él es digno de gloria y digno de gloria